Miren señores, la gente, este es un país que entienden que lo único que saben son ellos. Aquí hay un grupo de empresarios que ellos creen que son los únicos que saben. Los únicos que piensan son ellos. Son ellos. Ellos son los inteligentes. Ellos son los que poseen el dinero. Ellos son los que quieren, le dan el dinero. Ellos son los que lo saben todos. Tanto los funcionarios como los militares, el empresariado dominicano y zonas aledañas. Nosotros nos enteramos de todo. Lo mínimo, señores, que nosotros nos enteramos de todo aquí, familia, de todo. Sí, claro, claro. Tú sabes que yo tengo intervenido en mis teléfonos desde el año 2000. 24 años. 24 años mis teléfonos están intervenidos. Yo, para mí es un tema normal porque si yo soy una mujer que soy del Estado Dominicano, no, que soy del Estado, que soy de Estado. No, porque si soy del Estado Dominicano es que este cuerpo es del pueblo. Es del pueblo. Del Estado Dominicano. Entonces yo sé que yo tengo hace 24 años mi cuenta, mi número telefónico, están intervenidos. Y uno de esos fue el presidente Hipólito Mejía a través de Pegoico. Hipólito tenía la faceta o la gran fascinación, familia. Usted me dice, usted va a dar el maldito celular del diablo ese. Se lo muestra ya. Pase el maldito. No, no, no. Me escribió la... Me escribió la... Pase la mierda esa. Esa es la televidente. Coño, qué desgracia del diablo, señores. Disculpen. Pase el maldito. No puede entrar ya con el celular aquí. Está bien. No es una maldita chateadera. ¿Usted quiere que yo me vaya? No, 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 pero profesora, si no los televidentes me escriben. ¿Ya están los televidentes del diablo? ¿Usted tapa esa mierda? Los televidentes de la batería prima, profesora. No es porque así. No es porque así, profesora. ¿Qué los televidentes de la batería prima? Pase el celular del coño ese. Pásalo para acá. Pase el celular. Ya está bien. Le muestra ya el celular a usted. Escapé ya que me tiene alto. Los celulares del diablo ese. Déjame guardarlo. ¿Cuál de esa mierda? Está bien. Eso es indecente. Usted hablando de una... Y usted con una maldita chateadera. Es un bolito con una mujer que se acuerda con un hombre. Esa mujer protestuta que se acuerda con un hombre. El tipo Fabio y ella fumando. Y ella fumando. Termina rápido. Usted es un bandido, hermano. Diablo, yo... Señores, yo tengo una maldita suerte con estos tigres. ¿Tengo cuántos años de matrimonio con usted? Ya más de 15. Más de 15 años de matrimonio. Ahora estoy casada de nuevo ahora con otro aquí que se llama Capellanca. Todo tiene madre. Déjame dejarme fuera la idea, hermano. Sigue, sigue, sigue hablando de la gente. ¿Qué es lo que estamos hablando yo? Dígame a ver. De la gente que cree que lo saben todo, los empresarios. Ah, aquí hay un grupo de gente que cree que la información solamente la tienen ellos. Señores, nosotros, donde quiera que usted cree, nosotros tenemos un escucha y un speaker. Yo tengo 24 años de mi teléfono, que me lo tienes intervenido. Me dicen que ahora el presidente Hipólito Mejía, el cual yo no lo creo, tiene intervenido mi número para escucharla dos veces al día. Voy a tener que comenzar a maturbarme, a hacer videos pornográficos. No, para entusiasmar al presidente. Porque en aquel entonces, cuando yo tenía una discusión con Jorge en el 2000, Jorge era su jefe de Estado Mayor. Y todas las conversaciones de todos los jefes, Pepe Goico y Hipólito Mejía, mi querido amigo Soto Jiménez, escuchaban todos los días las conversaciones de nosotros. Todo lo que yo a Jorge le decía por el teléfono. Nosotros estamos abiertos, nos estamos abiertos, nos estamos abiertos. Y después te lo dijeron, mira muchachas. Entonces, Jorge me lo cuenta, porque dice, mira, que no tiene otra discusión, me digo, y es el presidente Hipólito Mejía y Pepe Goico. Entonces dicen que ahora están de nuevo en la misma. Me tienen un seguimiento, el cual yo agradezco, agradezco al presidente Hipólito Mejía que me proteja, porque yo tengo una serie de personas que me odian, yo no sé por qué, tanto mujeres como hombres. Entonces, dice que ahora me escuchan las conversaciones dos veces al día. Me di cuenta también que el presidente Hipólito Mejía mandó a quitarme la pensión de los muchachos a través de Día Morfa. Entonces, toda esta campaña que yo he iniciado en contra de Día Morfa y ese grupo no es en vano, señores. Cuando usted ve que nosotros aquí venimos y majamos a una gente, es porque se lo merece. Yo creo que es verdad, porque desde el 2020, cuando el presidente Hipólito Mejía fue presidente de la República, tenía esa cosa. Pero ahora sigue la fascinación por escucharme a mí. Yo no sé qué es lo que quieren escuchar. Yo tengo mucho que no hago el amor. Hay un tipo que me manda sus videos, pero yo, señores, a mí no me gusta la pornografía. Yo no tengo debilidades por las mujeres. No utilizo sustancia controlada. Tengo una serie de, entonces, detrás de mí anda una serie de personas buscando cuáles son las debilidades. La debilidad es un hombre que me dé, usted sabe cómo es, que me dé como gaveta que no cierra. Tabla, tabla, ¿cómo es? Tabla. Que me dé, no es que me caiga palo ni nada de eso, ni que me dé con la vacinilla, nada de esa vaina. Que me dé como es, esa es mi gran debilidad, pero es un hombre. Como dice Ana Simón, que te dé tabla, muchacha. Entonces, mis teléfonos los tiene intervenido Jenny Berenice, Hipólito Mejía, el DNI, el J2. Entonces, yo no entiendo qué es lo que ellos quieren. Tendré yo que buscarme un compañero a hacer unos videos porno para mandárselos, para que disfruten, para que sepan cómo es la vaina. ¿Por qué? ¿Qué pasa, señores? A mí algunas veces hay una serie de hombres que me escriben, me mandan videos porque entienden que por ahí me pueden atrapar. A mí la pornografía yo la doy personal y si Pepe Goico, ahora que se ha unido el clan de la furia, el clan de la furia se ha unido ahora a Diamorfa, que está vago, porque a Diamorfa lo votamos, lo votamos del ministerio, lo sacamos como un perro. Ahora está enemigo de Luis, ahora está enemigo del presidente de la república, porque él entendía que como él estaba en Yabababé, hay que dejarlo en el ministerio de defensa. Es que él delante de Luis es una hormiga. ¿Eh? ¿Cómo es? Él delante de Luis es una hormiga, es una hormiga. No es enemigo del presidente de la república, porque Luis le dio cuatro años a un tipo atrofiado que fue a atrasar ese ministerio y a regalarle la tierra a los haitianos. ¿A eso fue que fue a Diamorfa? Un amigo tío comunicador me dijo que él era enemigo del presidente, le dijo, muchachos, tú eres un hormiga delante de presidente. ¿Qué le ponte al presidente? ¿Quién es que firma los decretos y firma los cheques? Luis Abinader Corona no es Hipólito Mejía. Ahora, entiéndanlo ustedes, no es Pepe Goico que le cobró diez veces lo mismo que le cobró a Danilo. A Lionel y ahora se lo cobró tres veces a Diamorfa. Y el negocio que tenía el hijito de él ahí con negocio de vehículos y todo, el hijo de Diamorfa. Y quería que lo dejaran en la teta. Como el solo, eso como el solo. En la teta que lo dejaran. ¿Qué disco se le puede poner a Diamorfa? Te púscate un disco ahí. Vamos a poner un disco a Diamorfa. No, ya eso me parece al pasado. Hay más temas importantes que hablar de Diamorfa. Diamorfa ya. Sí, pero que están operando. Sí. Expullando tele. Oiga, oiga, oiga. Señores, ellos, estos tres malditos vagos. Hipólito Mejía. Diabolsa y Pepito. Escuchándome. Ay, pero yo no sé que yo era gran pieza. ¿Eh? Y yo dije que disminuyendo, me dije que disminuyendo. Señores, me tienen, dije dos veces, escuchando mis conversaciones. No me pregunto. Yo no entiendo qué es lo que ellos quieren. No entiendo, no entiendo que ellos lo que tienen que poner son los cuartos que llevan los narcos. ¿Sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Llevan unos cuartos los narcos en funda, en funda de papel allá a San Cristóbal. En eso que tiene que estar el presidente, que lo sabemos todos. Así como ustedes quieren saber de mí cuál es mi debilidad. Hay un disco. Mi debilidad fue quererte. No, pues ya hay Hipólito y las familias son un grupo económico en este país. Con todo el dinero que él se paga. No, porque Hipólito quiere imponer a la mala. O sea, que lo ha hecho ayudándonos. A Carolina. Él guisó a los choyos anilos. Y ahora está guisando. No, ahora se sirvió todo el saco. El presidente Hipólito Mejia quiere que a la mala Carolina prenda. Presidente. El liderazgo no se transfiere. Esa muchacha tiene que salir a jociarla a la calle. Que se tire a los barrios. Que se tire con los tenisitos de 40 mil pesos. Que ella anda. Unos Prada, un Prada. Unos Prada, una vaina. Eso hay en cosas que lo hacen. Ahí mismo se llama la vaina esta que es en Blue Mall. Hay unos tigres. Que tú compras esos tenis, son 40. Para ponerle todos esos dibujitos y todas esas moriquetas. Es ahí que lo venden. Entonces, ¿qué pasa con Carolina? Carolina no prende, presidente Hipólito Mejia. Usted puede gastarse. El dineral que usted quiera. Quiere pagar a encuestadoras locales. Para que ponga a Carolina allá adelante. Que ella es la que está acabando. Le están robando su cuarto, presidente Hipólito. Le están robando su dinero. Carolina no va a prender ni con un cohete. Claudia, mira. ¿Tú sabes qué pasa? Hay políticos y políticas que llegan a un techo. Y ellos no lo saben. Y esa muchacha llegó a su techo. Y después de él, Carlos, no va para ningún lado. Ya no va para ningún lado. Lo lamento por Juan Garrigó. Que es el que sirve de esa familia. Pero Carolina no va a prender. Ni que usted lo obligue, presidente. Usted quiere obligar a que se le apoyen. ¿Y cómo? Pero es que ella aquí tiene que salir a jocer a su voto. Salir a la calle. Ella es la que es ella. No se dedica a colegios privaditos. Que vaya para allá, para Gualey. Para allá, para los barrios. Mira, Carolina, te voy a ayudar. Cuando yo era candidata al municipio de Pedro Obran, a la alcaldía de Pedro Obran, todo el mundo estaba en las encuestas allá arriba. ¿Sabes qué yo hice, familia? Yo andaba con una doctora, con cuarto lobocillo y medicina. ¿Cuáles son las cosas más típicas de enfermedades que hay en los barrios? Gripe, fiebre, diarrea, parásito. Sacarle dientes a la gente y muela, sacarle muela. No, eso es ya más especializado. Como tú tienes que andar con un equipo, una vaina. Tú eres más especializado. Pero te estoy hablando de las cosas más típicas que hay en los barrios. Un muchacho con gripe, muchacho con fiebre, muchacho con lombrices, la vieja vaina, todo eso, Carolina. Tú te agencias y comienzas a andar en los barrios. Tú no ves como hacer loco de aquí, de Herrera, que ha ganado 500 veces, Francisco Peña. Francisco Peña, todos los días andan de un grupo de viejas que le llevan a colar café. Oye, con un sobre de café me parece el loco, el diablo ese. Y tú esa vieja loca, lo quieren y los muchachos. Entonces, Carolina, tú tienes, mi hija, si tú quieres que... Porque esto no es a la mala, Carolina. No es a la mala, mi hija. O sea, tienes que tirarte a josear tu voto. Familia, yo solamente en un mes cambié la situación. En la encuesta estuve yo el primero. Y el presidente Hipólito, mía, no puede ya hablarme de traición. ¿Tú sabes por qué? Él se miró. ¿Tú sabes qué me hizo Hipólito a mí? La única candidata que quedaba yo en el padrón del PRD era yo. ¿Tú sabes qué hizo Hipólito? Y yo me mandó a levantar la mano a otro tigre por atrás. Eso sí que fui allá a la finca de San Cristóbal. Le voy a decir, coño, bata, barriga verde. Entonces, si de traición se habla, presidente Hipólito Mejía, usted sabe de eso. Porque yo también he sido víctima de usted. La fue víctima mi marido, que es su primo doble. Oye, Jorge García, el primo lo ves el presidente Hipólito Mejía, por lo domingue. Oye, 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 oye tu apellido. Oye, que te estoy hablando como es. Oye, oye tu apellido. Dos veces, señores. El presidente Hipólito Mejía, oye, oye los apellidos. Oye los apellidos, ¿cuáles son? Los apellidos, déjame ver que, déjame ver que me lo mandó la doctora de aquí. Los apellidos que son, señores. Aquí está Comisión de la, ¿eh? Ah, la caja de muerto. Ah, Antonio dice que quiere que le ponga la canción, la caja de muerto a Día Morfa. Búscame esa canción para ponérsela ahí. Entonces, eh, dos veces el presidente Hipólito Mejía, es familia de mis hijos, familia, dos veces. Porque Hipólito se casó, es primo dos veces de Doña Rosa. Entonces, don Antonio Jorge Domínguez y doña, y la otra señora, era prima de Hipólito los dos. Primo dos veces. Primo dos veces. Pero a Hipólito no le importa nada de eso. Entonces, Hipólito Mejía quiere que a las malas. La hija sea candidata. La hija sea candidata y que sube las encuestas. Le están robando su cuarto, presidente. Yo soy uno cuarto que dio, dos sacos el cuarto que dio por ahí. Entonces, ustedes entienden que lo único que tienen las informaciones son ustedes. Ustedes tienen que intervenirle a uno al teléfono. Y nosotros sabemos todo lo que ustedes hacen. Yo sé, oye, lo que hace Luis. Yo sé todo el que está aquí, quien lo hace. Mira, oye, oye. Todos lo sabemos aquí. Así como ustedes saben nosotros, no sabemos los de ustedes. Gracias, dándotelo por ahí. El candidato a vencer en el PSM es David Collado. A menos, a menos. Espérese. Que no se dé una jugada por ahí. Espérese. Y se lance la vicepresidenta y la apoya Luis. Espérese. Por el equipo de Luis. Porque si ese equipo de Luis apoyó a Raquel Peña, esa gana de calle. Pero oye esto, que hay uno hoy que está zumbando, que es Guido Gómez Mazara. Guido salió a la encuesta en segundo lugar. Guido tiene mucha gente. Guido. En los barrios, todos los populares. Eso, cuando vayamos a hacer las encuestas. Esa muchacha va a estar desplazada en un cuarto lugar. No, ya está desplazada. Desplazada. Ya está desplazada. Y con intervenirle al teléfono y saber lo que yo hago. Porque yo no sabía, hermano, que yo tenía tanta distingancia. Gracias a Dios. Yo no sabía esto. Quieren obligar a la mala. Entonces ahora me tienen el teléfono intervenido para saber. Pero nosotros sabemos todo lo que usted hace ya, presidente. Sabemos lo que hace Luis. Tú es el que aquí hace las cosas. Nosotros lo sabemos. Y no tenemos que movernos. Señor, aquí hay gente que le da información a uno de gratis. De todo el mundo. ¿Usted lo sabe, familia? De todo el mundo. Interviniéndome el teléfono. Jenny Beranice interviniéndome el teléfono. La otra interviniéndome el teléfono. La otra. Dos hombres, señores. Vamos a las redes que hace rato. Vamos a poner la caja de muertos. Sí, por la caja de muertos. Vamos a poner la caja de muertos a Diamorfa ahí. ¿Quién cantar eso de la caja de muertos? Ni que el Alfa. Tengo ahí produciéndose. Antonio, me da el programa produciendo ahí. Vamos a ver cómo que dice la caja de muertos del Alfa. Vamos a ver. A Diabolsa. A Diabolsa y a Hipólito. ¿Qué tal eso? Escuchando conversaciones. Señores, yo nunca me he masturbado. Por si ellos creen que yo me masturbo por videocámara. No, hay que decirse a la familia. Coraje, son las 11. ¿Cómo es coraje? No, nunca me he masturbado. No doy escena por videocámara. No comparto mi vida, mi vaina. Ni mando tetas, ni nada de eso. Ni vengo, ni nada de esa vaina. No. ¡Gracias! Niboy, míno. Niño, mío. Niño, mío. Niño, míño. Gracias por ver el video. ¿Qué? A la competencia. Así es, señores.